¡Suscríbete al canal! No es del Gran Turismo Sport entero porque, bueno, eso viene en otro vídeo que estoy preparando Pero hoy voy a hablar sobre el Gran Turismo Sport online Porque el online no son las salas en sí, porque eso lo quiero comentar en otro vídeo y tal Sino sobre el modo Sport, ¿vale? El modo Sport es como el modo competitivo que tienen los juegos Pues es esto, ¿no? El modo Sport es el modo competitivo que tiene el Gran Turismo Sport ¿Qué es lo que se hace aquí? Bueno, tú primero para entrar al online tienes que venirte a este modo Y coger y verte dos vídeos sobre deportividad Y después entras ya al online O sea, que te deja entrar al online, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues muy fácil Que el online, o sea, el modo competitivo El modo Sport, ¿vale? Voy a decirlo, que está un poco mal Y no está un poco mal por el hecho de que digas... No, es que está mal por la comunidad Porque no, no es por la comunidad Sino que es por el modo en sí, ¿vale? En esta, vais a ver dos carreras O por lo menos una parte de dos carreras La cosa La primera carrera la vais a ver entera O eso quiero que ponerla entera si me deja la consola Que básicamente es una carrera Que se corren con el MP1 Y bueno, yo tenía las esperanzas puestas En que ibas a una buena carrera Pero al contrario de lo que era, pues... De lo que me parecía a mí Pues ha sido una cosa bastante distinta La cual me han penalizado Bastantes veces en donde no lo merecía Al mismo tiempo que me han... Que me han sacado de pista a mí Y me han penalizado a mí O sea, fíjate Que... Que cojones hay que tener Porque... Yo salía cuarto en esta carrera Es más, ahí estáis viendo ahora mismo El... Las ráfagas Estoy pegando las luces Porque no me gusta No me gusta Hacer eso Y claro, acabo un séptimo Que dice... Séptimo o octavo No me acuerdo bien Pero dices tú Vale, de 20 no está mal Solo has bajado tres posiciones Sí, la cosa es que podría haber quedado cuarto O mejor ¿Por qué? Por el hecho de que me han... Me han reventado en la salida En la salida me han empezado a dar golpes Y yo me he llevado una penalización de primeras Creo en... En las primeras curvas Eh... Luego también... Eh... Como digo Eh... Luego también En... Más curvas Solo por ir... Por pisar un piano Solo por pisar el piano Eh... Me han metido una penalización de dos segundos Y luego me acuerdo En... No sé... Me acuerdo que... No me va a recordar a la vuelta Que... Eh... Me han metido cuatro segundos Por pisar el piano exterior O sea... Por el exterior de la pista ¿Vale? Y no por el interior Yo estaba adelantando a uno por el exterior Me han metido cuatro segundos Por pisar el piano exterior Y dices tú Hostia Eh... También os digo Las penalizaciones Eh... Por choques No son muy grandes Ya que bueno Eh... Como estáis viendo en la salida Ha habido un bollón de toques Y no solo yo O sea... Estáis viendo los toques que he hecho yo Pero tenéis que ver los que ha habido atrás O sea... Detrás mío Que yo me estaba Diciendo Joder Alguno me cae a mí Eh... Lo que sí tengo que decir Es que ha sido una carrera marcada Por españoles Estábamos cinco españoles Menos un Porsche Que se ha quedado atrás Y bastante atrás Que estaba Séptimo Sexto Por ahí Se ha quedado bastante atrás Luego Eh... Estábamos los cinco españoles juntos Y de repente han desaparecido Eh... Sin más Ha habido uno Que al que le he tocado sin querer Y le he echado de la pista Que bueno Era porque estaba más atento A la penalización Porque Si no pasas de 80 kilómetros por hora Se baja O sea Se empieza a bajar la penalización Y demás Y... Claro Lo malo de la penalización Es que... Por ejemplo Tienes tres con un segundos Te lo suben a cuatro Solo por tener una décima más En esos tres con uno Entonces ahí está La trampa Que jode bastante Eh... Así que... Lo que... Vengo a decir Es que las penalizaciones Sí, están bien Están bien Si se llevan controladas No tan... Agresivas Como se llevan en... O sea Es que en Gran Turismo Sport Es como... Penalización por esto Por tal Por tal Por tal Por tal Y es más Yo había... Hay una vez Hay un momento en la carrera En el que me salgo Y aún así me meto una penalización De... De... De dos segundos O sea que tampoco se andan tan panchos Con las penalizaciones ¿Sabes? O sea es como... Que meten penalizaciones Porque sí Porque sí Algunas veces te las meten Porque sí La penalización Otras te las meten Evidentemente Eh... Para joderte A ti Eh... Cosa que ya es bastante Bastante chungo Ya que bueno Te saltas una curva Y demás Pues te meten una penalización De cinco décimas Por ejemplo Eso no es nada Eh... Entonces Claro Eso como no es nada Pues dices Vale Pues ahora reduzco la velocidad En la siguiente curva Y la... La quito La penalización Pero por un choque Te meten igual Tres segundos Tres segundos Y por salirte de la curva Ojo En una zona exterior Que hay aquí en... En Le Mans En La Sarte En el circuito de La Sarte Que es Le Mans Vaya En una de las primeras curvas Luego No me acuerdo que vuelta Me salgo Y me meto en otros cuatro segundos Que yo me quedo en plan ¿De qué? Pero si no he ganado cuatro segundos Máquina Si he perdido esos cuatro segundos Que se vea el coche de delante Como Está Le tengo a dos segundos Y de repente Le tengo a cuatro segundos Porque me salgo por fuera Evidentemente Cuando te sales por fuera Pierdes tiempo Ya que no es la trazada normal Que haces Sino que Te sales Eh... La cosa que Es como que la penalización No está muy bien hecha Ya que por ejemplo Me ha llegado a pasar Que otro día Cuando estaba en otra carrera De... No era de estas De Le Mans Sino que era en otra De grado 3 De coches de grado 3 Lo que ocurría básicamente Era que había un tío Que estaba primero Salía primero Y luego como Hizo una muy mala salida ¿Vale? Entonces el tío ¿Qué hizo? El jugador Quedó como Habíamos Estábamos 12 personas Algo así Era una carrera de 12 personas De estas precisamente De carreras diarias Y demás De estas Solo que con coches De grado 3 Y... Se quedó como El undécimo O el décimo Y yo iba quinto ¿No? Me acuerdo que salía quinto Por ahí Quinto sexto Total que veo como El pavo de repente Trompea en la primera curva Y dices Bueno Joder O bien la han empujado O bien se ha equivocado Ya está No hay más soluciones posibles Y luego empezó como Yo veía detrás mío La gente que iba detrás mío Que de repente Decía vale La ha adelantado Al antepenúltimo Al décimo La ha adelantado Vale Ha adelantado al noveno No sé qué Y de repente Veo Que el de detrás mío De estar A 5 segundos Pasa a estar a 10 segundos Y de repente El otro va La adelanta Y digo ¿Qué cojones? Y era que el pavo Lo que hacía era básicamente Se pone al rebufo tal y cual Y... Te tocaba De forma que te salieras Y... De forma que te salieras Del circuito Y perdías Bastante tiempo Lo suficiente Como para adelantarte O como para Joder toda la carrera O... Dependía también De si te pillaba En alguna curva Se metía por el interior Le daba igual Que estuvieras dentro Que se iba contigo Para conseguirte la posición Y todo porque Había trompeado En la primera curva O no sé qué cojones Le había pasado O sea Y no tenía ninguna penalización Repito Y es Bastante raro Que pase esto Y bastante Bastante jodido Porque Si Le puedes meter una penalización A alguien Por saltarse una curva Evidentemente Pero No le metes una penalización A alguien Que está echando los coches A los demás jugadores Fuera Que... Que yo qué sé tío O sea Que va por ti En las curvas Va por ti No adelantarte Va por ti O sea Va a tirarte del circuito Va a echarte Que luego me parece Que quedó último Porque en una de esas Me acuerdo que Si Me acuerdo que el cuarto Yo iba quinto Ya por O sea Eran como diez vueltas A un circuito Y entonces En la vuelta ocho Así Yo iba quinto todavía Y el cuarto No, perdón Iba quinto Me adelantó justo el pavo A mí no Me intentó Pillar por dentro Pero le dejé que me adelantara Dije No quiero más los rollos Y entonces Le dejé que me adelantara Perfectamente por el interior Me adelantó Y se olvidó de mí Fue a por el cuarto Y el cuarto ya Si que No le dejó adelantarse Adelantarle Y lo que hizo básicamente Fue Coger Intentar echarle Y si La primera vez Si La primera vez Le intentó ahí El trompeo No se que Empezó a trompear un poco Pero lo controló El cuarto Y cogió Le ganó No le adelantó El tío Pero lo que si Ocurrió Pues fue básicamente Que Luego Le intentó hacer la misma Otra vez Y el De delante No le dejó No es que no le dejara Sino que frenó Y se comió la valla Entonces Todos la adelantamos Empezó a dar vueltas Es que lo vi Tío Estaba como a dos segundos Y lo vi En plan Le vi dar vueltas Porque se dio una hostia Contra la valla Y fue bastante gracioso Y claro Entonces el pavo Dices Vale Eso sí El karma Pero Y si no está O sea Si no Si no pasan estas cosas Que va a acabar el pavo El primero Y los demás Nos vamos a tener que joder Y aguantar Porque nos está echando el circuito Y luego cuando Tú te saltas Una curva Te meten 5 segundos Que ya es una burrada De por sí O sea Es Bastante Bastante Iba a decir Ventajoso Es que es ventajoso Para algunos Desventajoso Para otros Por ejemplo Esto que acabáis de ver Este Este corte de curva Eso perfectamente Con una penalización Me lo podían haber metido Pero es que han metido Un sistema Que si te saltas Una curva O Si te saltas Una curva O si permaneces Mucho tiempo Fuera del circuito Por no sé qué Te manda Directamente O sea Te vuelve a meter Al circuito ¿Qué es el problema? Que yo por ejemplo Me puedo saltar una curva Y vale Me dices Vale Te mando más atrás O sea Al principio de la curva Te mando Vale No pasa nada Lo entiendo ¿Vale? Porque te has intentado Saltar la curva Lo que no entiendo Es que cuando Te sales del circuito Que esto me ha pasado En esta carrera Que estáis viendo No me acuerdo Ni que vuelta tampoco Que cuando te sales Del circuito Vas a volver a entrar Y justo antes De que vuelvas a entrar Te echa para atrás Y te echa para atrás En el mismo punto Que le echa Alguien para atrás De que se ha saltado Una curva Y eso no debería ser así Debería ser Si te saltas Una curva Que te eche para atrás Pero si te Si te sales del circuito Por fallos Que has tenido tú O X motivo Que te empujan Por ejemplo Porque si te empujan Te sales del circuito Y si te sales del circuito Porque te empujan Es una putada Y te cuesta la vida Y más Volver a entrar Y eso no debería ser El mismo castigo Que el Que el Que se ha saltado Una curva Porque el que se ha saltado Una curva Vale Le dices Vale Mira Te pongo al principio El circuito Aunque no O sea Aunque te joda Es lo que hay que hacer Porque te la has saltado Haces la curva Bien y ya está Lo que pasa es que Claro Tú a alguien que le salta Que no se salta La curva Que se queda fuera Del circuito Le pones en el mismo lugar Y es como ¿Por qué? ¿Por qué Él si él ha hecho algo Ilegal y yo no? Es que no tiene sentido En todo caso sería Ya pasada la curva ¿No? O ya en mitad de la curva O Depende ¿Sabes? O dejar que salga Directamente No que ocurra esto De Es que claro Va Depende de la distancia Que te saltes Y depende del tiempo Que pases fuera del circuito Fuera de la pista Entonces es como A ver Eso de lo del tiempo Deberían de dejar Que se reincorporasen Los pilotos Porque Aparte de que es mejor No pierdes tanto tiempo Como volviendo a hacer la curva Y tal Porque es que encima No apareces con velocidad Apareces en cero O sea Estás en la primera marcha Tienes que volver Y si es una curva rápida Imagínate la que se puede liar ahí O sea Pierdes Imagínate Es la salida Es una curva rápida Vamos a decir Que es la segunda curva La has cagado Enterísima Pero enterísimamente La has cagado Por el hecho De que vas en primera Es una curva rápida Pongamos que se van a 200 km por hora Con los en el MP1 Una curva Porsche Por ejemplo De Le Mans La curva Porsche Se va más o menos A esa velocidad Si ahí te sales Y no te dejan Reincorporar No te dejan Reincorporarte Perdón Y te mandan Directamente Otra vez Al principio De la curva Es como Ya está La he cagado La he cagado Y ahora tengo que remontar La hostia y más Entonces es Lo que yo no veo bien Que pongan El mismo castigo A alguien Que se sale Del circuito Que alguien Que se salta Una curva Entonces Debería ser Como digo Arreglar eso Luego también Las penalizaciones Que lo he comentado Pero es que Es bastante Peor De lo que De lo que os estoy contando Porque es Te meten una penalización Por tal Por tal Por tal Y al final Acabas con tantas penalizaciones Que dices tú Joder Si me sale más rentable Darle la posición A los dos que vienen detrás Peleando Que yo quedarme en la posición Porque si me meten Cuatro segundos Pues al final Y luego mira Aquí 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 en la entrada a boxes Solo por tocar el piano Ya me meten Otro Medio segundo Creo que ha sido El que me han metido Medio segundo De penalización En la entrada a boxes Que dices tú Vale Si te saltas todo el boxes O sea Si te saltas la Curvita esa entera Te digo Vale Pero es que yo he estado tocando El piano en todo momento Entonces es como No tiene puto sentido Y como digo Es básicamente Llegas a un punto En el que tienes Tal penalización Que te sale más rentable Darle la posición Al de atrás Que quedarte tú Con la posición Para que luego Te la quite el de atrás O sea Para luego quedarte Con una posición menos Debido a las penalizaciones Y es algo Que no debería ser así Repito No debería ser así Por el hecho de que sí Vale Es que a mí me han llegado A penalizar Por básicamente Cerrarle la puerta O sea Cerrarle la puerta Cubrir el interior O sea He llegado a cubrir el interior Y O sea Básicamente Que cubría el interior Yo No hacía nada mal Cubría el interior Y solo por cubrir el interior Un segundo Y dices tú Vale O sea Entonces que Me tengo que dejar adelantar O que cojones No puedo ni cubrirme El interior O el exterior No sé Es que es En una chican Por ejemplo Que haces una chican Tienes que cubrir El Bueno Depende para donde sea la chican Y depende como sea la chican Pero por ejemplo En Hay un circuito tío En el siguiente Circuito Que Seguramente no lo pondré Porque si no el vídeo Queda demasiado largo Porque tampoco hay nada que resaltar De penalizaciones Ni nada Es básicamente el de Nürburgring El de GP Ahí La primera curva Es una chican Si es el de Bueno Depende Que circuito sea Si es el de 24 horas De Nürburgring Entonces yo en ese Lo que Lo que Hago básicamente Cuando compito ahí Es la chican Es a cubrir El exterior ¿Por qué? Porque así luego tengo yo el interior Y salgo Más o menos Entre comillas Mejor Y si no ¿Qué hago? Pues cubro el exterior Y luego Vuelvo a cubrir el exterior O sea me meto Cubro Bueno No perdón Cubro el interior Y luego el exterior Que me he liado Cubro el interior ¿Para qué? No Joder Que coño Interior Soy tontísimo Cubro el exterior Para salir por el interior Y así entrar en la curva Por el exterior Y salir por el interior O sea es que Es que claro La curva es muy cerrada La primera La segunda Es justo una enlazada Que hay que hacer Y es muy cerrada también Entonces tienes que cubrir El exterior Si quieres salir bien O sea Cubres exterior Sales por el interior En la primera curva Y en la segunda curva Entras por el exterior Y sales por el interior Claro yo En el circuito ese Al hacer eso Me han metido Como dos segundos Como digo Y solo por cubrir El exterior O sea que Que no estaba cubriendo En el interior Que me dices tú Vale No es que La has echado fuera No he echado al coche fuera Es más He dejado que me pase Por el hecho De que la contratraza De la segunda curva La iba a adelantar Que luego le he adelantado Le acabo adelantando Y por suerte No he perdido posición Pero Es lo que digo Que al final Las penalizaciones Se van un poco de madre Ya que te meten Penalizaciones Casi por todo Por respirar Y por la hostia Casi parece Así que Nada básicamente Que las penalizaciones Están demasiado O sea se ponen demasiado Ya está Y luego también Es como que Faltan penalizaciones Para los que de verdad Cometen una ilegalidad O por ejemplo Echarte del circuito Si te echan del circuito No te meten una penalización A no ser que tú También salgas del circuito Cosa que es O sea si te sales De la pista Es Ya es Dicen vale Has echado a uno Y más que nada Te ponen la penalización Por salirte de la pista Pero Ya si te echan En sí Si te pegan un golpecito No te echan O sea Perdón No te echan No te ponen una penalización Que es como A ver Acaban de echar a uno En serio Me estás diciendo Que no le ponéis penalización Y luego a mí Que yo cubro el exterior Solo por cubrir el exterior Me estás diciendo Que me pones una penalización De dos segundos No tiene puto sentido O sea que Básicamente No tiene sentido Lo de las penalizaciones No tiene mucho sentido Lo de las penalizaciones Luego también Por saltarte un trocito Muy pequeño Que Como mucho ganas Dos décimas Te ponen un segundo Y dos segundos Y mierdas así Que dices tú Joder Joder Si solo he ganado Dos décimas Ni eso Media décima En todo caso Es que es Básicamente Que está desfasado O sea que no está bien hecho Claro Evidentemente Este sistema Todavía Se tiene que perfeccionar Bastante Y más que nada Porque la comunidad También lo pide Que Las penalizaciones Se controlen un poquito Porque Vamos Hay gente que comete Ilegalidades Y Y no les ponen Penalizaciones Y luego Si cubres el exterior Si te ponen Penalizaciones O sea que Básicamente Es eso Todo lo que quería comentar Del online Bueno Luego las salas También Que no están mal Evidentemente Faltan Se nota que faltan Circuitos Y Se nota que falta Temporal Como por ejemplo La lluvia Falta Falta la lluvia Que eso Anunciaron ya Que lo iban a meter En el futuro Que espero que lo metan Antes de 2019 Porque estaría bastante bien Y Nada Básicamente Eso Luego también Que la comunidad Aparte de Dos Tres Subnormales Que hay En cada carrera Como mucho Vamos Es que No hay Casi ninguno Gran Turismo Siempre ha sido Un juego Que ha tenido Bastante buena comunidad Así que Nada Básicamente Y luego también Que encuentras Bastante buena gente Y otros que son Nos auténticos Son normales Pero nada Básicamente Espero que Os haya gustado Este vídeo Y que dentro de poco Voy con el Voy a Voy a Voy a Hacer el vídeo De Let's Talk De Gran Turismo Sport El bueno Este ha sido Del online Pues Bueno toca Así que Nada Os dejo Que el final De la carrera Que lo veáis A gusto Y tranquilitos Y sin mi voz Ronca Por el resfriado Nos vemos En el siguiente Let's Talk Un saludo Y adiós Un saludo 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 Un saludo